Bienvenidos a un nuevo video Hallar el área total y el volumen del prisma rectangular Tenemos el prisma, 6 caras Las dimensiones son 7, 4 y 10 como se muestra en la figura Vamos a visualizar lo siguiente Si aquí tengo 7, al frente voy a tener 7 4 por este lado, al frente voy a tener 4 Y al frente voy a tener 10 Y así en las demás partes Primero El área total es área lateral más el área de la base dos veces ¿Por qué? Tengo una base y tengo otra base en esta parte Pero el área lateral, lupa en dos es el perímetro de la base por la altura No tengo el perímetro de la base La lupa en tres que me dice El perímetro de la base es número de N Número de lados por la longitud Ese si lo tengo Entonces vamos a decir lupa en tres El perímetro de la base va a ser igual ¿Qué observamos en la base? En la base tengo 7 y 4 Tengo dos medidas Entonces vamos a decir que es 2 veces 7 Más 2 veces 4 2 por 7, 14 2 por 4, 8 14 más 8, 22 Estamos hablando en Digamos que estos son centímetros ¿Sí? Centímetros Porque es una longitud ¿Sí? Paso 2 Ya teniendo esto Podemos hallar El área lateral Lupa en dos El área lateral va a ser igual A perímetro de la base 22 Por La altura Ya tengo Definimos que este es el área de la base ¿Sí? Este rectángulo Y la altura va a ser 10 22 Y agregamos un 0 Centímetros Como es área Al cuadrado Paso 13 Vamos a hallar ahora El área de la base Lupa en cuatro El área de la base ¿Qué nos dice? Sabemos de que es un rectángulo Para el rectángulo Vamos a tener ese El producto de las dos dimensiones 7 por 4 28 centímetros al cuadrado Porque es un área Paso cuarto El área total Para el área total Lupa en uno ¿Sí? Va a ser igual Al área lateral Que es 220 Más el área de la base 28 Pero esa área de la base Dos veces Porque la tenemos En la parte inferior Y en la parte superior Sería 220 28 por 2 ¿Sí? Multiplicamos 2 por 8 16 2 por 2 4 y 1 5 Entonces Nos va a quedar 6 5 y 2 7 276 Centímetros Al cuadrado Porque es un área Ese sería El área total Consignémosla aquí 276 Centímetros Cuadrados Paso 5 ¿Qué nos están pidiendo? El volumen ¿Cuál es el volumen? Entonces vamos a decir Lupa en 6 El volumen de ese prisma es El área de la base Por la altura Lupa en 6 Área de la base 28 Por la altura Vea la que tenemos acá 10 280 Centímetros Como estamos hablando De volumen Al cubo Esta sería La solución Al modelo planteado El volumen Y el área total Del prisma Rectangular Espero que te haya quedado claro Suscríbete Comparte la información Hasta la próxima